Considero que la concagua es muy dura y que no es para cualquiera, que tiene su impronta como montaña más importante de América y que cobija si se la respeta y mata si no se la valora adecuadamente. Este libro lo inicié con la intención de plasmar y de guardar recuerdos de gente especial que ha pasado por el negocio y en cada hoja de esto hay una historia muy linda y muy distinta para contar. Mi nombre es Héctor Pereira y yo con este helicóptero Lama en el 27 de octubre de 1977 aterricé por primera vez en el Aconcagua con Jacques Bralette, piloto de la empresa. Nosotros vinimos desde Buenos Aires porque con estos helicópteros se hacían los límites con Chile. Bueno, tenía 27 años, mi experiencia era haber volado en Buenos Aires, no había hecho vuelo en montaña. Fuimos la posibilidad de ir a La Concagua porque teníamos la orden de volar en montaña, con lo cual no se nos dijo a qué montaña. Cuando aterrizamos, levanto los ojos por sobre la cordillera al cielo, le doy gracias a Dios por haberme permitido hacer esto. Y en ese momento era una alegría inmenso. El Achei 125 en su nueva versión de Cinco Palas está volviendo de una campaña de ensayos en gran altura. Y en el camino de vuelta estamos pasando por el parque Aconcagua donde se encuentra la famosa cumbre de La Concagua. Recordemos que La Concagua es el cerro más alto fuera de los Himalayas, o sea, no hay un cerro más alto que La Concagua, y son casi 7.000 metros. Así que nos dijimos, como tuvimos saludarios excelentes de los vuelos de certificaciones, ¿por qué no comprobar aterrizar en esta cumbre simbólica? ¿Por qué no comprobar aterrizar en esta cumbre simbólica? La Concagua es más grande que la llama, y es muy bien y poliado. La Concagua, 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 la Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hey superkels Sehr good, sehr good Thank you Happy? There is a certain amount of fear I have to say Because the conditions are not easy In fact the environment is extremely challenging up there We tried it a few times on the very top But we had to abort because we are kind of running out of power But just a little below the summit But just a little below the summit there was like a snow field Where I managed to put the helicopter on the side of the wind And then very very gently drifted onto the other side Where the vortex was not so extremely rough And we managed to put the skid in the snow It was really incredible It was really incredible to be in nature like this To kiss the mountain For me it's one of the best feelings I have ever had in my life Mission accomplished Well, it's the first time a biturbine helicopter Aterriza at this height The aircraft performs outstanding We were over the top We could easily do operationally We could do a long line operation up there It shows the potential to save lives in the future Even beyond 7,000 meters of altitude Which for me is amazing You could rescue people You can save lives with this machine And you can save lives el bus del H-145. Es un nuevo relato muy interesante para transmitir.